Amigos y amigas que nos ven a través del mochilero 1413, les presento esta majestuosa edificación aquí en San Salvador, en Salvador. Es la Biblioteca Nacional. Y fíjese que ya fue inaugurada. Así que, pues, usted si quiere ir a conocer esta majestuosa e interesante Biblioteca Nacional, pues, ya está, pues, con las puertas abiertas. Algo interesante que en la construcción se pudo observar de que los que trabajaron fueron privados de libertad y que gracias a un programa que el gobierno de El Salvador les ha facilitado, pues, ellos han podido rehabilitarse y aquí de esa manera han trabajado. Pues, la Biblioteca Nacional fue construida con fondos de China, al igual que el auspicio del gobierno. Está frente al parque central. Así que ya está disponible. Así que cuando usted viaje a la ciudad capital salvadoreña y se da un paseo por el parque Gerardo Barrios, va a ver esta majestuosa edificación que verdaderamente es impresionante. El pueblo salvadoreño se encuentra muy, pero muy contento, ya que de esta manera, pues, tendrá la oportunidad de ir a interactuar con literatura y entre otros. Nosotros, pues, haremos un viaje para poder visitar el edificio adentro, ya que hemos tenido la oportunidad de estar fuera del edificio, ya que, pues, no había sido inaugurada. Pero estos días nos enteramos de que ya fue inaugurada. Así que está frente al parque central. Aquí andamos en horas de la noche y vea qué bonito. Se ve verdaderamente bien iluminada con toda la parte del ornato que está en la zona. Podemos observar también lo que son luces que adornan lo que es la zona. Estas luces son como una fuente de agua y que son iluminadas por luces de colores. Aquí usted puede venir a entretenerse en horas de la tarde noche o en el día y se podrá dar cuenta de lo bonito que es el parque central Gerardo Barrio. Y más a hoy, que ya cuenta con este edificio moderno, pues, usted puede ir a visitarlo, ¿verdad? Así que queremos enviar nuestro fraternal saludo a nuestros suscriptores en diferentes partes del mundo. Así que estamos aquí en la ciudad capital salvadoreña, sede del certamen Miss Universo. Así que aquí donde estamos han desfilado lo que son las señoritas que representan cada país. Han tenido la oportunidad de conocer El Salvador. Y bueno, pues, este fin de semana esperamos de que cualquiera de las bellezas se lleve la corona, ¿verdad? Ojalá que Honduras le deseamos buenos éxitos a nuestra representante Clemente, que nos representa allá, la Miss Honduras. Ella se llama Clemente, ¿verdad? Bueno, así que desde esta vista muy hermosa, desde la Biblioteca Nacional, que por cierto ya se inauguró nuestros saludos muy fraternales, nos vamos a trasladar hasta lo que es la Plaza Mundo. Nuestro saludo muy especial a nuestros amigos en diferentes partes del mundo que nos ven y que verdaderamente, pues, estamos aquí dando siempre la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ustedes que nos ven en diferentes lugares y haciendo un breve recorrido por este lugar de, bueno, muy encantado. Y gracias, aquí podemos observar la seguridad. Mire, El Salvador es uno de los países donde usted puede venir y no hay ningún tipo de inconveniencia, ya que hay seguridad, gracias a un presidente que se ha esforzado por la seguridad, ¿verdad? Así que encantado de estar aquí en este país que se llama El Salvador.